Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos vidito La verdad que una gran sorpresa, la grata sorpresa de la unidad de Free2Play Que ya lo comenté, de Towa el cual tenemos su strength set de área Que os recomiendo si o si hacerle su ESA y farmear Y sobre todo que hagáis los ESA de las unidades anteriores del año pasado de la Free2Play Y los strength set de battle porque no sabemos que va a pasar con el tema de las unidades No sé si a futuro pues lo volveremos a tener, todo esto de ventillo y todas estas cositas y demás Pero hacerle su ESA, ¿por qué? Porque yo ayer estando en directo, ¿dónde se consigue la unidad Free2Play? Pues en el evento anterior de la creación de la saga de la creación del universo, ¿vale? Yo estando en directo digo, ¿por qué no probamos, nos metemos con el tema de la unidad Free2Play de Towa Y la probamos un poquito y demás a ver que tal funciona? Yo no daba crédito a lo que estaba viendo, gente, es espectacular, ¿vale? Luego tenéis los eventos anteriores que os recomiendo que hagáis los eventos anteriores de historia Por el hecho de farmear las unidades Free2Play Las unidades, aunque no aparezcan por aquí donde las dan en las State Básicamente entras en información cuando traes, por ejemplo, la de Towa La State 1 y la State 2 las medallas Al igual que en las anteriores, pues por aquí donde se consiguen las medallas, las unidades y todo eso, ¿vale? Así que hacerlo porque podemos perder la oportunidad de tener esas unidades exclusivas, ¿vale? Towa, gente, espectacular, ¿dónde la llevamos? 200% tanto, bueno, Dragon Ball Hero, que sería lo recomendable O en el Loo también, que se puede llevar con el Loo Pero toda la pasiva que se puede llegar a conseguir, viendo un poquito aquí la unidad y demás El gran incremento de ataque y defensa que tiene durante un turno El caza daño supremo, 200% de ataque y defensa Adicionalmente 150% de ataque y defensa cuando resuelve el superataque Alta oportunidad de abadir de ataque y me incluye un superataque como segundo o tercer atacando en el turno Adicionalmente oportunidad de abadir de ataque y me incluye un superataque de un 5% Estamos, decimos, el 15% con cada ataque que evadimos, incluye un superataque A todos los aliados lo suporto con 30% de estadística cuando hay 3 o más aliados de Strength Class, ¿vale? Luego, a todos los aliados de ataque y defensa, 15% durante el turno Después de evadir 3 o más ataques en batalla, incluye un superataque Cuando hay 3 o más aliados de Strength Class, ¿no? Luego, adicionalmente ataque y defensa 100% cuando resuelve el superataque Y a todos los aliados, aquí más 2 y ataque y defensa 20% Y cambia la esfera a GL, a CTR Cuando todos los aliados que están en el equipo, pues son Dragon Ball Heroes, Crossover, ¿no? La unidad, el hecho de los links con quien lo comparte Lo mejor es con la TOA Inteligencia, el ESA, que la tuvimos ya hace un tiempecito y demás Que nos llegó Y es espectacular, gente La verdad que es una auténtica barbaridad de unidad Aquí podemos ver un poquito los cálculos gracias a Halvar Que lo puso y, sinceramente, gente, post SA En este caso, es una barbaridad lo que se llega a conseguir en cuanto al porcentaje Bueno, con el tema del support La máxima defensa posible, 2.500.000 Es una barbaridad de unidad, gente, ¿vale? Es una auténtica barbaridad El ESA, pues, lo tenéis disponible, ¿vale? Sería la última 6 que tenemos Y luego, pues, podéis usar unidades relacionadas con Super Dragon Ball Heroes Os voy a dejar a continuación Yo le llevo un equipo En este caso, eh... De Dragon Ball Heroes Lo vais a ver a continuación El equipo que yo llevo Y vemos un poquito la unidad, cómo se comporta Pero yo estaba... Que no daba crédito De todo lo que estábamos aguantando con la unidad En el evento que estábamos, gente ¿Vale? El tema de cómo equiparla en el potencial oculto A mí se me ha olvidado Es una unidad que de por sí tiene ya evasión Que, bueno, si queréis poner con el calde más evasión Pero yo tengo que arreglarla un poquito Tengo que esquizarla, a lo mejor la dejo así O le pongo un poquito más de adicionales y demás Pero bueno, os lo voy a enseñar por aquí Porque la unidad por pasiva Evidentemente tiene el tema de esquivar Sería interesante el hecho de colocarle, pues El tema de adicionales Aquí tengo farmeadas dos Me farmeé dos, ¿vale? Tengo por aquí en el potencial oculto Cómo está, ¿vale? Vamos a verlo un poquito en este caso Cómo yo la he dejado Que sería por aquí, pues Con nueve, cinco, doce ¿Vale? Se le podía poner en este caso Pues en este... Lo que sería el hecho de... Más adicionales Pues sí, posiblemente sí Se le podría colocar a lo mejor más adicionales Pero bueno, como se puede farmear de manera Free to play y demás Aquí quizás, en este caso Bueno, esto es el crítico Aquí podríamos colocarle Un poquito más de adicionales Porque por pasiva lo tiene Pero bueno Si queréis dejarlo así En este caso, pues Estaría bien también, ¿vale? Pero bueno Voy a dejar a continuación con el tema del choque Así es como yo la tengo puesta en el potencial oculto Espero que os sirva Y espero que disfrutéis del choque Que es una auténtica barbaridad El hecho de la unidad Con su ESA correspondiente ¿Vale? Gente, choque De la unidad free to play Vamos a ver cómo se comporta un poquito El tema de los... Ostia, tiene todos los links 390.000 Está bien A ver la unidad free to play Qué tal se comporta ¿Vale? Aquí va ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se acaba de marcar 12 millones? ¿Se acaba de marcar 12 millones? ¿Era un free to play, tú? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro En los dos o tres Pero... A ver Con este tenemos un link nada más Con esta tenemos todo Hay que dejar a este delante Tengo que dejar el support Ya va el support Aunque esta unidad Ponele evasión Y adicionales ¿Sabes? Chame Tú que le paso a la unidad Está muy bien En la free to play ¿Eh? Aquí tengo que dejar Aquí tengo que dejarla delante Aquí tengo que dejarla delante Que si no Me va a volar A mí me interesa Que me bajen la vida Para el tema de la pasiva De la otra ¿Vale? Ok Antes de pegar Joder, tío Está bastante bien Está bastante bien Esta unidad, gente Si la tenéis Con adicionales evasión La verdad No No Lo que si la otra unidad free to play me molaría probarla también, la otra que tenemos. Se nos ha activado ahora el hecho de la pasiva de la otra, pero bueno, la defensa de la toba, eh. ¡Suscríbete al canal! Muy buena unidad. No lo van a todos. No, defensa altilla. Me va a reventar la cara. Vale. Me está sorprendiendo y mucho la unidad free to play, eh. Me parece increíble que la unidad free to play sea mejor que algunas de las que hay en la celebración. O sea, es que me parece de locos, tío. ¿A quién me han sellado? Ojalá todo guato. Voy a tomar esto. Tiramos esto. No tenemos ni un lío ni un bellito con estas. Vale. A ver. Vamos. 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 Lo jugó bastante bien también, con el tema de los límites con la otra. Vaya sorpresita, vaya sorpresa de Free2Play. Ha llegado antes de 13 millones en Fire. Es que me mola bastante. A ver, voy a tomar el ítem de curación, el otro que tenemos. El tema de límites lo llamamos todo. Vale. O sea, claro, en el servidor privado no tiene puesto nada de adicionales, pero lo suyo de esta unidad es meterle adicionales y esquivar. Tengo que dejarla delante. Tengo que dejarla delante a esta, eh. Pero que si no, no hagame un rico SA. Bueno, yo creo que no. O sea, nos vamos a morir igualmente. Vale. 12 millones esto. Parece de locos la unidad, tío. Me parece de locos que estemos llevando el tiempo que estamos llevando aquí. Ah, mira, ese es el superattaque. Ya no me lo tiran. Me parece de locos. Todo lo que estamos aguantando en el enchoques, eh. O sea, no le veo el sentido a la unidad free-do-play. Ahora escúchame. Vamos a dejar a Pan delante. Vamos a dejar a Pan delante para que esquive, ¿vale? Y con esto es el final del showcase. Pan esquivarón o no esquivarón. La gente de la Pan. ¡Equivará o no esquivará? La gente de la Pan. ¡Equivará o no esquivará la gente de la Pan! Está muy bien, la verdad. Es una unidad que la veo que está bastante bien en cuanto su ESA y cómo ha quedado. Frito-Préndra, verdad. ¡Gracias!